lección aprendida o tal vez no del primer año de gobierno columna de carlos dejar para vanguardia el pasado 7 agosto se cumplió el primer año del gobierno del presidente petro y el balance en los resultados es francamente preocupante y desalentado pero no sorprende pues era obvio que lo que iba a pasar fuimos muchos los que advertimos acerca de la inconveniencia de reformas como la tributaria aprobada en noviembre pasado señalamos en nuestras observaciones que con ella quedaríamos con la carga tributaria para los empresarios efecto combinado de la tributación de la empresa y su dueño más alta del planeta y que además también se castigaría duramente a las personas naturales y que eso iba a tener un efecto de bola de nieve en la medida en que desincentivaría la inversión y la iniciativa privada al tiempo que primiría la demanda con los siguientes efectos de crecimiento de sectores claves de la economía con posteriores funestas consecuencias en la generación de empleo y de riqueza lamentablemente no nos equivocamos la inversión agregada se desplomó 24 por ciento entre los segundos trimestres de 2022 y 2023 en el mismo periodo el crecimiento del PIB cayó del 12,2 por ciento a un preocupante 0,3 por ciento jalonado por el decrecimiento de sectores claves para la economía como la construcción la industria manufacturera el comercio al pormenor y la agricultura con seguridad absoluta veremos el impacto en la destrucción de empleo en el corto plazo prácticamente lo único que jalona la economía es el gasto en burocracia educación salud y servicios sociales y sin embargo el gobierno tiene la ejecución presupuestal más mediocre y deficiente en décadas pese a contar con el presupuesto más alto de la historia 405,6 billones de pesos con un incremento de 55 billones de pesos respecto al año anterior financiado por la gravosa reforma tributaria pensaría uno que a estas alturas el gobierno ya debería haber entendido y aprendido la lección de que asfixiando al empresario se está perjudicando a sí mismo y a la sociedad en su conjunto verdad pues no el presidente molesta con los empresarios que asistieron al congreso landy por aplaudir al fiscal propone cargarlos con aún más impuestos supuestamente para destinarlos a educación vendetta contra el sector empresarial